Puedo ver el anillo ahí en este lugar tan especial, es un lugar muy bonito y sobre todo una sorpresa que preparó Sudiquei y Pato Araujo emocionados revelan detalles sobre su boda El ex futbolista de las chivas y la velocista mexicana, quienes formaron parte del reality show Exatlón, anunciaron que se van a casar a tan solo unos meses de haber hecho oficial su noviazgo El ahora registrado con toros de Celaya, Patricio Pato Araujo, conoció a Sudiquei Rodríguez en el mencionado programa, donde tuvieron buena química desde el inicio y meses después comenzaron su relación Sudiquei que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado, publicó una imagen en Instagram con el anillo recibido, acompañada de un mensaje para el ex futbolista del rebaño y campeón del mundo sub-17 en 2005 Por lo que emocionada en una entrevista para el show de espectáculos ventaneando, reveló todos los detalles, manifestando que no caben de la felicidad de compartir la noticia La también arquero explicó que Pato Araujo la llevó a pasear y a comer a San Miguel de Allende en Guanajuato Y allí la sorprendió con la propuesta Me invita a comer y pues bueno, un restaurante bonito como él siempre es muy detallista y siempre tiene bastantes sorpresas preparadas Dice bueno pues vamos, yo no conozco a San Miguel y pues la verdad que coincidieron los tiempos Fuimos, estuvimos paseando por el pueblo, conociendo ahí todo lo bonito que está Y después me llevó a un viñal para que comiéramos ahí, me dijo, le tengo una sorpresa, quiero que vayamos a comer Esto va a gustar, este lugar es increíble y bueno pues fuimos Pero nunca me imaginé que así todavía me pueda dar el anillo ahí en este lugar tan especial Fue un lugar muy bonito y sobre todo una sorpresa que preparó Perfecta, no le faltó nada, hubo saxofón, hubo fotos, estuvimos al lado del laguito Después se tomó una fogata, nos llovió Pero después estuvimos ahí en una fogatita disfrutando de un video que él con mucho cariño Así mismo confesó que se le salieron las lágrimas al verse allí y afirmar el amor tan grande que se tienen Y bueno reunió pues muchos recuerdos que se me salieron las lágrimas al ver todo lo que había preparado con tanto cariño Y sobre todo el darme cuenta todos los días del amor tan grande que me tiene y pues el niño también crece hacia él todos los días Por otro lado fue cuestionada sobre si para dar la respuesta influyeron las fotos que supuestamente salieron de Araujo En donde deja el descubierto parte de su anatomía Sí, algo así, no, 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 eso ya estamos privados Mira, mira En esos videos no se los vamos a pasar Ah, entonces la foto era para ti Sí, 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 habla Por su parte Pato mencionó que aún no tienen el lugar ni la fecha para el matrimonio Pero les gustaría que fuera en una playa y no dudarán en invitar a los medios Pues miren, tenemos ahorita una larga tarea por delante Porque no sabemos aún dónde podemos hacerla Tenemos muchísimas ganas de que sea en una playa quizás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.